A partir de mañana, a las 9 de la mañana, voy a anunciar el aislamiento obligatorio. Nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle. Y quienes lo hagan van a ser multados y además aislados, recluidos y tendrán que hacer trabajos de carácter comunitario. Principalmente va a ser limpieza y aseo de hospitales y centros de salud. No me importa que sea el más rico del pueblo o quien sea, que ande en la calle sin tareas esenciales y no acarte la medida, tendrá que cumplir con esas tareas de carácter comunitario. No hay manera, va uno, ahorita vengo de Ciudad Tamirano, el mercado sobre ruedas, todo el mundo como si nada. Al rato que se empiecen a morir, ¿a quién le van a echar la culpa? Al gobierno que no puso las reglas claras.